Gracias Dayana por el comentario al video y por la pregunta. No señora, no funciona así. No hay ninguna razón biológicamente plausible para que los dispositivos de cobre modifiquen el periodo o ciclo menstrual en el sentido de la frecuencia, es decir, de la regularidad o del espacio entre menstruaciones. Sí lo hace en otro sentido, en el sentido del volumen o de la duración misma de la menstruación y de hecho es uno de los efectos adversos más frecuentes de los dispositivos de cobre que aumenten el volumen menstrual y eventualmente el número de días en que hay menstruación. Bueno, pero no el ciclo, no la regularidad, porque son unos dispositivos con una base plástica y tienen el cobre que se le atribuye propiedades espermicidas y proinflamatorias del endometrio. Entonces, de ahí deriva su eficacia anticonceptiva que es muy alta entre otras cosas. La eficacia anticonceptiva es de alrededor del 99.5%. También se usan como anticonceptivos de emergencia. Bueno, me estoy desviando de la respuesta. Entonces, el uso de dispositivos de cobre no es una causa de atraso menstrual para nada, no señora. Si las menstruaciones previas son regulares, recién está colocado, como entiendo que los tiene hace un mes y no le vino este mes, lo primero que hay que considerar es la posibilidad del embarazo, sea porque se haya puesto estando embarazada ya, o sea, por falla. La falla, digo que es muy bajita, como dije, alrededor del punto 6 por cada 100 usuarios, pero pues no es cero, también falla. Entonces, puede también existir falla el método y haber un embarazo en curso. Entonces, ante esta situación, la siguiente medida que hay que tomar es hacer una prueba de embarazo. Y así es negativa, pues ya tu médico te orientará cuál será el paso a seguir si es que las menstruaciones anteriores eran regulares. Bueno, Tatiana, espero que todo salga bien. Bueno, pues si tienes un dispositivo, pues es obvio que no quieres estar embarazada, que si llegas a estarlo, pues ya tú tomarás tus decisiones personales al respecto. Y bueno, espero que todo te salga bien y según lo que tu preferencia. Hasta pronto, muchas gracias por comentar. Bueno, adiós.